Hoy nos ha llegado el Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 y en don aspirador queríamos probarlo en profundidad para que puedas ver si realmente es lo que necesitas para la limpieza de tu hogar. Si quieres saber todos sus puntos a favor y todos sus puntos en contra, tienes que ver este vídeo. Primero de todo empezamos haciendo un rápido unboxing para que puedas ver todo lo que viene en la caja. Un cepillo inteligente en multisuperficie. Un minicepillo eléctrico. El cargador obviamente para que puedas cargar tu nuevo aspirador escoba. El tubo metálico. Una boquilla estrecha. Unos tornillos para que puedas poner tu base de carga en la pared. Obviamente la base de carga. Nuestro nuevo aspirador escoba Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10. Una mopa para poder fregar. Y un cepillo suave para zonas delicadas. En este apartado vamos a presentarte los puntos a favor del aspirador escoba sin cable Xiaomi G10. 1. Gran potencia de succión. El protagonista de nuestra review incorpora uno de los motores digitales más potentes dentro de la marca Xiaomi. Por si no lo sabías es capaz de girar en torno a 125.000 rotaciones por minuto. Una cifra realmente elevada. Y alcanza una potencia nominal de 450 vatios. Además este modelo cuenta con una capacidad de succión de hasta 150 air watts. Por lo que asegura buenos resultados de limpieza en cualquier situación. 2. Potencia regulable. Otro de los aspectos que más destacamos en relación a la potencia del Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 es la posibilidad de ajustarla en tres niveles distintos. Así hemos podido escoger entre los modos de funcionamiento Eco, Standard y Turbo en función de la cantidad de suciedad que había en cada zona. Ten en cuenta que la autonomía se reduce según aumentes la potencia por lo que nosotros intentamos siempre utilizar el modo Eco o el modo Standard. 3. Función de bloqueo. En algunos aspiradores para utilizar algunas funciones como el modo Turbo de potencia por ejemplo es necesario mantener apretado el botón correspondiente. Xiaomi resuelve esto en el Mi Vacuum Cleaner G10 gracias al botón Lock con el que se activará el bloqueo automático al instante. De esta forma no tendrás que mantener pulsado ningún control mientras aspiras lo cual es mucho más cómodo. 4. Adaptación automática al tipo de suelo. Otra de las grandes ventajas del Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 es que cuenta con diversos sensores que reconocen el tipo de suelo. De este modo si tienes diferentes tipos de suelo en tu casa no tienes por qué preocuparte ya que el Xiaomi G10 se adaptará y adaptará por tanto su potencia a tu suelo. 5. Cabezal con diseño anti-enredos. El diseño del cabezal principal de este aspirador inalámbrico tiene forma de V, un sistema que evita que los pelos de tu mascota se enreden en el cepillo y obstruyan el tubo. Este diseño en V conduce a los pelos directamente hacia el canal de succión de forma que no se quedan en el propio cepillo. Por tanto el Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 es una opción perfecta si tienes mascotas en casa. 6. Sistema de filtrado eficiente. El Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 dispone de un potente sistema de filtración en 5 capas. El sistema de filtración de 12 ciclones así como el filtro EPA lavable y los 3 filtros adicionales acaban con el 99,97% de las partículas y devuelven al exterior un aire purificado. Por ello este modelo es adecuado para personas que padecen alergias u otros problemas respiratorios. 7. Buena autonomía. Tal y como decíamos antes, la autonomía varía según el modo de potencia que escojas. Pero en general se trata de un aspirador con buen rendimiento en este aspecto gracias a su batería de 3000 MHz. Los 65 minutos de autonomía en el modo eco te permiten limpiar espacios grandes sin interrupción. Si lo utilizas en modo estándar, la duración de la batería se reduce a la mitad, a unos 30 minutos aproximadamente. En cambio, si utilizas el modo turbo, durará unos 10 minutos. Por lo tanto, este modelo es ideal para viviendas de todos los tamaños, aunque el tiempo de carga es algo lento, son 3 horas y media. 8. Función de fregado. Una de las grandes novedades de la aspiradora vertical Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 es que friega y aspira al mismo tiempo una funcionalidad que Xiaomi hasta el momento no había incorporado. Esto es posible gracias a la mopa extraíble y al tanque de agua magnético de 230 ml que aseguran resultados de limpieza mucho más completos. Cabe señalar que este sistema de fregado no tiene la misma eficacia que el sistema de fregado manual, obviamente, pero es una buena forma de pulir la limpieza de una manera más profesional. 9. Pantalla digital. Por otro lado, este ejemplar está equipado con una pantalla TFT a color de alta definición que ofrece información a tiempo real sobre el modo de succión y el nivel de batería restante. Además, envía recordatorios útiles cuando toca realizar una labor de mantenimiento. Gracias a los dos botones que tiene en la parte inferior de la pantalla, podrás controlar toda la información que transmite. 10. Kit de accesorios. Otro aspecto relevante de este ejemplar es el completo conjunto de complementos que contiene. Así, incluye todos estos accesorios para adaptarse a cualquier situación. Todos los accesorios se colocan y se desmontan fácilmente. De hecho, el Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 también cuenta con la posibilidad de funcionar como aspirador de mano, por lo que simplemente tendrás que retirar el tubo como hemos hecho nosotros y encajar la base directamente en el accesorio en cuestión. Aunque hay más ventajas que inconvenientes, también debemos hacer referencia a algunos aspectos menos favorables. 1. Modelo algo ruidoso. El aspirador Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 es algo ruidoso en comparación con otros modelos de la misma categoría, ya que emite un total de 79 decibelios. Aunque no supera la barrera de los 80 decibelios, se queda muy muy cerca. Y sobre todo, si pones el modo turbo, este ruido se aumenta. 2. No tiene luz LED. Además, el cabezal no incorpora luces LED en su parte frontal para mejorar la visibilidad en zonas oscuras, donde el aspirado es más complicado porque no se ve bien toda la suciedad acumulada, como debajo de los muebles, camas, sofás, etc. 3. Tubo no flexible. Cada vez es más común encontrar aspiradores escoba que traen un tubo articulado para facilitar la aspiración en zonas bajas sin necesidad de agacharse. Como ves, el tubo del Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 es totalmente rígido y no incluye accesorios que faciliten dicha flexibilidad. 4. Es poco ligero. El Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 pesa cerca de 4 kilos, un peso que excede el que recomendaríamos, que sería no pasar de 3 kilos como máximo para el aspirador escoba. Nuestra conclusión, potencia, versatilidad e innovación en un mismo aparato. El Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 es una opción ideal si eres un comprador exigente. Gracias a la función de fregado, a su alta potencia de succión y a los accesorios que incluye, este aspirador vertical ofrece una limpieza bastante completa de tu hogar y al mismo tiempo mejora la calidad del aire. Por otro lado, la pantalla y el reconocimiento automático de suelos lo convierten en uno de los aparatos más inteligentes de la marca. La versatilidad es una de las cualidades más valoradas en este tipo de aspiradores, puesto que son perfectos para utilizar tanto en tu casa como en tu coche. Y en este aspecto, el Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 es excelente. Por su parte, encontramos obviamente alguna carencia, como un nivel de ruido algo elevado o que su cabezal no incluye luces LED para visualizar la suciedad de zonas más oscuras. Sin embargo, es uno de nuestros aspiradores escoba favoritos y sus pequeñas carencias es cierto que no emborronan sus grandes aptitudes. La relación calidad-precio del aspirador de Xiaomi es muy atractiva y es que esta es una de las señas de identidad de la compañía china, ya lo sabes. De hecho, puedes encontrar este modelo por menos de 300€, si bien incluye funcionalidades que, en otras marcas, costarían más. Definitivamente es un aspirador escoba que recomendamos y es uno de nuestros favoritos. Si ya lo tienes claro, tanto en la descripción del vídeo como en el comentario fijado, te dejo los enlaces para que puedas adquirir este aspirador escoba directamente desde Amazon. Además, si este vídeo te ha servido de ayuda, puedes dejar un like y puedes suscribirte y a nosotros nos ayudas un montón. Espero que nos veamos muy pronto en otra review. Chao.